Vamos a arrancar, ya estamos todos, Barujayembalo, estamos los que estamos. Vamos a empezar como siempre, los saludo de vuelta. Bienvenidos a emunahoy.com. Bienvenidos todos los que están hoy conectados, bienvenidos los que se van a conectar en otro momento, lo van a escuchar en otro momento, la grabación, el audio, lo que sea. Vamos a estudiar una Mishnah, vamos a ir avanzando, ya vamos en el capítulo 3 de Pirkei Abot, estamos en la Mishnah número 8. Si me permiten un segundo les voy a compartir pantalla, así que ahora me van a ver chiquitito de costado, pero van a ver el material. Bueno, les decía que estamos viendo hoy, estamos parados en el capítulo 3, vamos a ver una Mishnah nueva, la Mishnah número 8, que los que venimos estudiando, digamos, jueves a jueves, vamos a enseguida detectar una concatenación de los temas. Esta Mishnah empieza diciendo así, Rabí Dostai Bar Rabí Anay dijo en nombre de Rabí Meir, quien quiera olvida algo de su estudio de Torá, las escrituras lo consideran como si fuera culpable de un pecado mortal, pues fue dicho, mas ten cuidado y guarda tu alma escrupulosamente, no sea que olvides las cosas que tus ojos han visto. La Mishnah sigue y dice, podría pensarse que esto se aplique incluso si el tema fue demasiado difícil para él, y por eso se lo olvidó, por lo que en las escrituras se agrega, no sea que ellas sean apartadas de tu corazón todos los días de tu vida, de modo que no es culpable de pecado mortal, a menos que se siente ociosamente y lo aparte mediante la negligencia en el repaso de sus estudios. Esta es la Mishnah, no se asusten, yo sé que es un poco larga, pero la vamos a ir, como siempre, tratando de ver parte por parte. Si quieren, hacemos un repaso de afuera, la Mishnah habla la primera parte de la gravedad de aquella persona que olvida algo de lo que estudió, especialmente si estudió algo de Torah, y es tan grave que dice que las escrituras lo consideran como, digamos, culpable de un pecado mortal, o sea, que recibe la pena de muerte. No, no es un chiste. Y después dice, mas ten cuidado y guarda tu alma escrupulosamente, no sea que olvides las cosas que tus ojos han visto. Es interesante, dice, pero no dice cuáles son las cosas que tus ojos han visto. Dice, no sea que olvides lo que tus ojos han visto. Y por último, hace una aclaración de que todo este esquema funciona en un principio para el caso en que, digamos, la persona deliberadamente se sienta, digamos, se aparta ociosamente de, digamos, de todo lo que tiene que ver con estudiar Torah, y la aclaración dejaría fuera el caso de que alguien se olvida algo porque el tema la resulta difícil, la resulta complejo, en fin. Vamos a ver un poquitito de qué se trata. Hay una pregunta clásica, ¿no? acá, que es, el olvido, ¿es algo bueno o es algo malo? Con algunos de ustedes, en alguna otra oportunidad, ya hemos visto esta pregunta que traen los comentaristas, esta pregunta clásica. En general, en relación a nuestra vida cotidiana, creo que todos vamos a coincidir en que no está bueno olvidarse las cosas. La verdad que no está bueno. Si tenés que ir a comprar cinco cosas y trajiste tres y te olvidaste dos, no está bueno. No está bueno por vos porque tenés que volver y ni te cuento si cuando llegaste y te olvidaste las dos, la reacción que te puede esperar en tu casa, digamos, cuando supuestamente tenías una orden tan simple que traer una pequeña listita de cosas y te olvidaste la mitad. Tampoco nos sentimos cómodos cuando nos olvidamos claves, nos olvidamos accesos, nombres, fechas, no, insisto, creo que en general, todos coincidimos que, si pudiéramos tener más memoria en el día a día, digamos, la tendríamos, nos gustaría tener más memoria. Hay una frase muy famosa de Groucho Marx que él decía que cuando él se encontraba con alguien y no se acordaba el nombre, él decía que él no solía olvidarse de ningún nombre, pero que en este caso en particular iba a ser una excepción, ¿no? Era una excepción a la regla. La realidad de las cosas es que en el mundo, digamos, material en el cual interactuamos, en general está bueno poder acordarse las cosas y tener memoria, supuestamente nos ayudaría a vivir un poco más relajados, porque bueno, las cosas las tenemos presentes. Los hajamim explican, fíjense como una vez más nos agregan una dosis de profundidad a un concepto aparentemente simple. Los hajamim dicen que el olvido es un gesed de Hashem, es un acto de bondad que hizo Hashem para con nosotros. ¿Qué significa? Que, explica lo hajamim, dice, si no tuviéramos esa capacidad de olvido, dice, sería casi imposible vivir. ¿En qué contexto? En muy variados contextos, principales, ejes, primero ante la partida de un ser querido, y no es que uno se olvida, pero es como que su presencia termina quedando en alguna medida anestesiada, no tiene un lugar tan, digamos, protagónico en nuestra vida. Nadie se olvida de un ser querido, aunque pasen 30 años, aunque pasen 50 años, pero, digamos, esa, que se entienda bien, esa cuotita de olvido, es la que nos ayuda a seguir adelante. La segunda explicación, dicen nuestros hajamim, que el olvido, es algo bueno, es algo bueno porque a veces nos ayuda a seguir adelante, a pesar de los sufrimientos, a pesar del dolor, a pesar de malas experiencias que tuvimos, en cualquier contexto. Puede ser, dicen, si no, la persona tal vez se queda anclado con una discusión que tuvo en salita de 5, y queda toda la vida angustiado por una reacción que tuvo un compañerito en salita de 5. Yo lo estoy haciendo a propósito como un chiste, pero no es ningún chiste. Todos conocemos gente que queda anclada en su relación con otra persona por algo que pasó hace 30 años, y digamos, se supone que ya todos pasamos de grado en el medio, y solemos, si no trabajamos nuestras midot, quedarnos anclados con esos conceptos. Y les decía que los hajamín dicen, esta capacidad de olvido hace que tampoco te quedes anclado, si la vida en algún momento te presentó un desafío, te presentó una situación difícil o angustiante, esta capacidad de olvido es la que te ayuda a que sigas adelante, y a que te regeneres, y a que te recicles. Entonces, vemos, vamos viendo distintos contextos y ejemplos donde el olvido es algo bueno. Pero vamos a ver en otros contextos donde también el olvido es algo bueno según nuestros sabios. Dicen, en un contexto que tal vez no nos hubiésemos imaginado, dicen que, ¿saben cuándo es bueno el olvido? Dicen, cuando, por ejemplo, una persona va a rezar. Dicen que hay una medida de olvido que tiene que estar, digamos, presente cuando uno va a rezar. Es un olvido como un nivel de desconexión de todas las cosas que nos preocupan y nos aquejan, y es ahora venir y volcarle el corazón, Hashem, pero, digamos, que se entienda. Tal vez estamos pidiendo por algo, pero es desconectar la angustia, desconectarnos de los problemas. Es como venir, venir, y ahora la persona se conecta con Hashem, y ahora está haciendo tefilá y punto, todos los demás temas pendientes, lo que hay que lavar, lo que hay que comprar, lo que hay que cocinar, lo que hay que pagar, lo que hay que resolver. Eso queda en otro contexto. Dicen que la persona que puede abstraerse de esa manera, y es una forma de olvido, aunque sea temporal, dice, también va a poder tener una conexión espiritual con Hashem más fuerte, porque, bueno, ahora también es la capacidad de ser foco, que eso es tan importante hoy en día, donde, en general solemos pensar que ser multitasking, multitarea es algo bueno, y se termina comprobando que la mayoría de las veces, cuando hacemos muchas cosas al mismo tiempo, lo más probable es que hagamos, tal vez la mayoría de ellas, de una manera mediocre. Entonces, la Torah y los sabios nuestros nos dicen, mirá, hay veces esto, esta capacidad de abstraerte, que es una manera de olvidarse, aunque sea, les decía, temporalmente, de los temas, digamos, que tenemos en agenda, por un ratito, y ahora estoy en un espacio de Torah, o ahora estoy en un espacio de Tefilah, bueno, ahora estoy a full con eso, eso también es una manera, digamos, de usar esta cualidad del olvido, de una manera positiva. Y hay una, hay una, hay una arista más en este concepto del olvido, que dice que, en el camino de Tejuvá de la persona, en el camino de retorno a un vínculo fuerte de la persona con Hashem, en el camino de, digamos, de refinamiento espiritual de la persona, necesariamente debe aparecer el olvido. ¿Qué significa? Porque en ese proceso, hay veces, hace falta que la persona desaprenda cosas, y ustedes saben que es mucho más difícil desaprender algo que aprender algo. ¿Qué significa desaprender en este contexto? Significa, bueno, hacíamos las cosas de una manera que no estaban bien, de acuerdo a la visión de la Torah, ahora aprendemos cuál es la manera correcta de hacerlas, ahora tomamos una decisión madura, adulta, libre de toda influencia, de hacer las cosas de esa manera, en alguna medida hay que activar el olvido y sacar todo eso, esas experiencias, todas esas rutinas, esos espacios, a veces inclusive esas amistades que estaban en otro momento de nuestra vida. Entonces, dicen que en el camino de crecimiento espiritual, definitivamente a veces el olvido también tiene que activarse. Hay una pregunta que se aplica en términos generales a un montón de, puede ser cualidades, o a un montón de, inclusive cosas del mundo material, donde uno puede preguntarse si es bueno o es malo, y la respuesta es bien judía, la respuesta es depende. ¿Por qué? Porque es verdad, depende del uso que uno haga de ese recurso. Hay recursos que son muy valiosos y son muy importantes, entonces son tan fuertes, son energías tan fuertes, que Hashem nos llena de mitzvot alrededor. Ustedes saben, cuando ustedes vean alrededor de alguna actividad, muchas mitzvot involucradas, es porque esa actividad tiene una energía muy fuerte. Por ejemplo, el uso del dinero, el dinero en sí mismo es una energía súper fuerte. Es una energía tan fuerte, que los hajamín tuvieron que poner un montón de alajot, de cómo manejarse, cómo conectarse con el dinero. ¿Por qué? Porque esa es una energía que si no la sabes canalizar, y lamentablemente todos conocemos, hay familias enteras que se desarmaron por cuestiones de dinero. Hay hermanos que nos hablaron más, hay enemistades, hay peleas, en fin, el dinero es una energía tan fuerte que puede darnos un montón de oportunidades y nos puede dar acceso a un montón de cosas valiosas e interesantes, pero también nos podemos volver locos por el dinero y perdernos también un montón de vivencias, experiencias familiares y vínculos en armonía. Entonces, como hay una energía tan fuerte, ustedes fíjense cómo nos cuida la Torah y nos llena de vallas, que son las mitzvot, que nos están cuidando para que esa energía la podamos canalizar de una manera adecuada y la usemos para nuestro beneficio y no, jazbe shalom, que no pase lo contrario. Hay otro ejemplo que habitualmente se da también en relación a esto, lo van a encontrar con muchas mitzvot, donde encuentran, digamos, a su vez muchas leyes que acompañan, es porque son energías fuertes. El sexo mismo es una energía súper fuerte, es tan fuerte que puede crear una vida. Entonces, ¿ahí qué hay? Hay un montón de mitzvot, hay que cuidarse de determinada manera, en fin, no es el espacio ahora, pero hay un montón de alajot, de leyes que nos cuidan, cómo vamos a usar esa energía para que una vez más, digamos, usarlas de una manera correcta y no lo contrario, que en definitiva todos conocemos gente que se arruinó la vida, digamos, en este caso, y perdónenme la expresión, por alguna aventura un poco promiscua, terminó arruinándose la vida por completo. En la mayoría de los casos, y arruinando la vida de otros que estaban alrededor. El Maguid de Dubna, el famoso, digamos, Darshan, él solía explicar los conceptos con parábolas, y él trae una parábola, donde él dice que, da un ejemplo, tal vez ya lo escucharon alguna vez, es un ejemplo clásico, donde dice que había dos personas, en el ejemplo uno se llamaba Rubén, y el otro se llamaba Simón, y Rubén le debía plata a Simón, y la verdad que estaba angustiado, porque no le podía pagar, y Simón era un amigo, y le reclamaba el dinero, entonces, vino un tercero, que se llamaba Levin, vamos a seguir para este ejemplo, así lo trae el autor, y le dijo a Rubén, dice, mira, te voy a dar una idea, dice, cuando venga Simón a cobrarte, dice, hacete loco, ponete a bailar, ponete a saltar, ponete a gritar, hacete el que estás medio loquito, y de esa manera, bueno, Simón en definitiva, es tu amigo, lo que te quiere, dice, se va a dar cuenta que sos inimputable directamente, dicho y hecho, viene Simón a cobrarle, y Rubén empieza a actuar, digamos, de una manera alocada, con los ojos saltones, saltando, gritando, digamos, diciendo disparates fuera de lugar, entonces, le funciona, le funciona el sistema, entonces, ¿qué le dice? ¿Por qué? porque Simón, en definitiva, les decía, lo quería, y lo apreciaba, y el amigo dice, uy, pobre, este, no sé, está desequilibrado, este se volvió loco, dice, bueno, no hay con quién hablar, lo voy a dejar, y se terminó. En la historia, hasta que cuenta el maíz de Dubna, cuenta que pasa el tiempo, y un día, es el propio Rubén, que necesita otra vez un préstamo, pero se lo va a pedir a Levín, que fue el que le dio el consejo, se repite la historia, no le podía pagar, y en un momento, vuelve Rubén, a intentar hacer el mismo acting, que había hecho en su momento, a reaccionar así como un loquito, y Levín le dice, no, conmigo no, dice, yo soy el que, el que te enseñé, este, entre comillas, truquito, a mí no me lo hagas, dice, no lo podés usar en contra mí, o porque yo te lo enseñé, y en definitiva, lo que, lo que, lo que está diciendo acá, el maíz de Dubna, dice, este es un don, este es un don que yo te di, la capacidad del olvido, es un don que te puede ayudar, te puede ayudar, a seguir adelante con tu vida, ante una, no sé, Dios no permita, una situación traumática, una situación difícil, salió mal un matrimonio, Barujayén, después te divorciaste, te casaste de vuelta, pudiste armar una familia de vuelta, y seguís adelante con tu vida, si no tuvieras, esa capacidad de olvido, estarías enganchado, o enganchada, en cada una, de las discusiones, que hubo, en esa mala experiencia, del primer matrimonio, y así con cualquier cosa, si tuviste una mala experiencia en un negocio, o en un grupo social, o en lo que fuera, dice, es un don que yo te lo di, dice, pero ahora lo tenés que usar como corresponde, y no lo uses en contra mío, o sea, de la misma manera, que acá en el ejemplo, Levi le dice, no lo uses, digamos, para, para perjudicarme, no lo uses en contra mío, sé que en alguna medida, esta Mishnah está hablando, como si Hashem estuviera diciendo, miren, les di este regalo, les di este regalo, porque nos va a ayudar a seguir adelante, a construirse como personas, a crecer, a poder tener vínculos más armoniosos y sanos, porque si nos seguimos acordando de, de aquella vez que, no sé, un pariente no nos invitó, a un evento familiar, y bueno, ya no hay manera de seguir construyendo un vínculo, a veces hay que dar vuelta a la página, y seguir, y seguir adelante, dice, pero, pero no lo uses así, no lo uses así. Entonces, volvemos al principio, y, ¿qué pasa cuando alguien se olvida? Hay quienes dicen, que en realidad parece un castigo, muy pesado lo que está diciendo la Mishnah, ¿no? Porque volvemos y dice, ¿se acuerda, ¿no? Habla de, que es, digamos, este, como que se puso su vida en peligro, ¿no? Como que si fuera, pasible de, de recibir una pena mortal, y, a los comentaristas les molesta un poco todo esto, ¿por qué? Porque, la realidad de las cosas, estamos complicados, ¿no? Muchos de nosotros, cada uno en su actividad, cada uno en, 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 en lo que él haga, yo les puedo asegurar que, no sé, el que es abogado tiene los códigos en la cabeza, el que es comerciante tiene los códigos de producto y los precios, aunque cambien todas las semanas, el que es ingeniero o arquitecto también tiene determinadas medidas en la cabeza y las tiene súper presente, y, digamos, eso mismo, que, que, que tenemos a flor de piel, que el médico tiene, no sé, proporciones y cantidades que hay que medicar de cada una de las distintas presentaciones que puede llegar a tener un medicamento, y así para cada una de las actividades que cada uno hace, tenemos cosas en la cabeza y tenemos esa capacidad de, 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 de memoria, dice, pero ahora, ¿qué pasa? A veces cuando llegan los conceptos de Torah, nos los olvidamos, entonces, vemos acá, que, que dice que sí, que el olvido es algo grave, el olvido es algo grave porque, dice, en primer lugar tenemos que entender esta Mishnah que está hablando que alguien se olvidó justamente por no haber repasado, el concepto del repaso es un concepto súper importante, y lamentablemente es un concepto muy bastardeado y muy menospreciado, la mayoría de la gente piensa que todo lo nuevo es algo que está mejor y que está, digamos, si, si, si tenemos un libro que ya tal vez vimos en algún momento y uno nuevo, a la mayoría de la gente se le van a ir los ojos y los brazos hacia el libro nuevo, ¿por qué? porque hay una cultura occidental, esto lo estudiamos para los que vienen participando hace un tiempo, este es un concepto que se estudia habitualmente en Hanukkah, ¿por qué? porque ustedes saben que los griegos, en toda la historia, digamos, que dio origen, en definitiva, después al milagro de Hanukkah que nosotros celebramos, era un momento donde los griegos estaban dominando la tierra de Israel, y ustedes saben que los griegos, que eran muy inteligentes, ellos no prohibieron el estudio de Torah, ellos lo que prohibieron es el repaso, ellos decían, vos podés estudiar toda la Torah que quieras, siempre y cuando estudies algo distinto todo el tiempo, ¿por qué? porque ellos sabían que la manera, digamos, la manera, digamos, la manera real de terminar creciendo en cualquier disciplina, no tiene tanto que ver con el tiempo dedicado al estudio, sino con el tiempo dedicado al repaso, porque por más mente que tengamos, a veces en la primera pasada los conceptos no quedan claros, no quedan ubicados, nuestros sabios siempre dan algún norte, dicen, vos crees que ya lo sabés el concepto, porque tenés una idea, porque lo escuchaste, porque ya sabés de qué se trata, la pregunta es, vos podés volver a concatenar todas esas ideas, de la misma manera que lo hizo el autor, y lo más probable es que no, por más que vos sabés el punto uno, el punto seis y el nueve, pero los medios tenés, los que están en el medio tenés algunas lagunas bastante grandes, entonces dice, bueno, dice lo jajamim, si no lo podés volver a concatenar, en realidad es como que tenés una idea, pero no alcanza con eso, no alcanza con eso, y otra manera de probar si uno realmente sabe un concepto, como para decir, bueno, ahora avanzo con otro libro nuevo, con otro tema nuevo, es simplemente ver si uno puede explicárselo a otro, que no tiene idea de ese concepto, explicárselo desde cero, si vos podés explicarle a uno, digamos, que no domina esa disciplina, un tema, desde la A a la Z, desde el principio, hasta el nivel de complejidad, en el cual vos estás parado, es porque realmente dominás el tema, en tanto y en cuanto no lo podés hacer, podés decir que tenés una idea de qué se trata, podés decir que, sabés, digamos, dominás el lenguaje, dominás un poquito la terminología, pero no significa que vos realmente tenés el concepto absolutamente claro, y esto es lo que hicieron los griegos, los griegos lo que hacían era, saben qué, estudien, pero vayan cambiando de tema, y en tanto y en cuanto estén cambiando de tema, nadie termina creciendo, en nada, en ninguna disciplina, nadie termina creciendo, saltando de un tema a otro permanentemente, volvemos al concepto de foco del principio, y una vez más está presente, y va a estar presente, en las próximas Mishnayot, la capacidad de poder concentrarse, en lo que uno está haciendo, esa capacidad que uno tiene de concentrarse, en lo que uno está haciendo, en este caso estamos hablando de Torah, nos debería servir después para también usarla en otras disciplinas, y nos debería servir también para hacer un manejo mucho más eficiente del tiempo, ¿por qué? porque en lugar de estar saltando de un tema a otro, concentramos, ponemos prioridades, atacamos el problema, resolvemos, y recién ahí pasamos al siguiente tema a tratar. Otra explicación que dan, de por qué es tan grave, esto de que se olvidó algo, ahora uno puede decir, pobrecito, se lo olvidó tan grave, ahora es pasible, digamos, se lo considera como el que hizo un pecado, digamos, que merece la pena de muerte, y hay, fíjense, hay otra manera de estudiar este concepto, la misma Mishnayot se la puede estudiar desde otra, desde otra óptica, ustedes, también es un concepto que ya vimos en otras oportunidades, pero volvemos a él porque es un concepto importante. Ustedes saben que la definición, de acuerdo a la Torá, de quién está vivo y quién está muerto, no se compara en absoluto con la definición de lo que se considera la muerte clínica o la persona que está viva. Para el caso clínico, que nadie sepa, pero ya lo conocemos, cuando alguien se considera que está vivo y cuando alguien se considera que falleció. La visión de la Torá es una visión mucho más profunda, la visión de la Torá considera vivo aquel que está conectado con la fuente de vida, y la fuente de vida es Hashem, y es la Torá. Entonces dice, si la persona ahora se olvida los conceptos de Torá, en alguna medida se está desconectando, y si se está desconectando, ya lo dejamos de considerar que está vivo. Dice, en alguna medida es como, es susceptible de recibir, las escrituras lo consideran, digamos, pasible de un pecado, de haber cometido un pecado mortal. ¿Por qué? Pues se desconectó. No mató a nadie, ni nadie lo va a matar. Lo que está diciendo la Mishná es que la persona, en tanto y en cuanto, se terminó desconectando espiritualmente, muy bien, sabemos qué es lo que viene después. Esa desconexión es, digamos, la causa de una consecuencia que no es otra que la muerte. La muerte, pero puede ser que la persona viva muchos años después, pero de acuerdo a la visión de la Torá, a esa persona ya la consideramos muerta, aunque esté viva y aunque viva muchos años. Y esta es, digamos, acá empezamos a entender un poquitito el esquema de por qué la Mishná, digamos, presenta esto aparentemente en términos tan graves. ¿Por qué? Porque la persona se fue desconectando, se fue muriendo de a poco. Aunque, como decimos siempre, aunque lo veamos que se va de vacaciones, aunque lo veamos que cambie el auto, aunque veamos que va a comer afuera, que hace una muy buena vida, la persona que está desconectada espiritualmente, está muerta. Entonces, esto es lo que está diciendo la Mishná. Dice, cuando vos te vas olvidando las cosas y al final de la Mishná, clara, ya no habla que se olvidó porque se olvidó, sino porque habla, primero, porque no puso la fuerza en el repaso, segundo, se olvidó porque él mismo se entregó al ocio, como diciendo, le dejó de importar. Una cosa es olvidarse porque vivimos a 300 kilómetros por hora y tratamos de hacer un poco de todo y trabajar y estar con la familia y estar con los chicos y hacerte fila con miñán y estudiar Torah y demás. Y bueno, lamentablemente, en el ritmo en que vivimos, hay veces hay cosas que nos cuesta retener. Eso es una cosa. Y otra cosa es cuando deliberadamente ya no te importa si te acordás o no te acordás. ¿Se acuerdan que estudiamos que una de las formas de demostrar el cariño por una mitzvá o lo que te importa una mitzvá era el saber y el conocer los matices de esa mitzvá. El ejemplo que siempre damos la persona que le importa por ejemplo prender las velas de Shabbat un ejemplo para las mujeres bueno, una manera también extra de demostrar el cariño por esa mitzvá es saber todas las variables que se pueden llegar a presentar y cómo resolverlas. Bueno, si la mujer tiene familia y está en un sanatorio y no puede prender velas de verdad si se puede resolver con velas a pila si está en un hotel donde no le dejan prender en la habitación cómo se resuelve el caso si se la apaga con el viento y si la tiene que volver a prender no la tiene que volver a prender bueno, en fin, el conocer todas esas alajot y retenerlas y tenerlas presente es una de las formas de demostrar también el cariño por la mitzvá. Entonces, acá vemos que esa conexión o desconexión una vez más no es otra cosa que es considerado de acuerdo a la Torah algo que digamos que nos acerca o nos aleja de Hashem en definitiva nos conecta con la vida o con lo contrario. Entonces, vemos que acá esto no es un castigo cuando habla de que bueno, es un pecado mortal no es un castigo lo que está anunciando la Mishnah es una consecuencia te está diciendo mira, si pasa esto necesariamente después va a terminar pasando lo otro y todos nosotros conocemos gente y creo que cada uno puede digamos completar algunos casilleros con personas que conocemos que primero se desconectaron de un lugar después se desconectaron de otro después se desconectaron de tercero y después su vida se fue absolutamente por otro carril. Entonces, la Mishnah lo que te está diciendo es una te está diciendo no es un castigo es una relación causa-consecuencia por lo tanto no lo veas como algo grave porque volvemos a la pregunta del principio tan grave es que se olvidó una lajada tan grave es que se olvidó no va por ese lado el análisis el análisis va por lo que acabamos de explicar. Vamos a avanzar un poquitito y la Mishnah en un momento dicen no sea cosa que te olvides las cosas que vieron tus ojos la advertencia es cuidado no te olvides lo que vieron tus ojos y no está hablando dicen los comentaristas de los milagros podríamos pensar está hablando bueno como en otros contextos habla digamos con un tono similar podríamos pensar que está hablando bueno de los milagros del desierto o de la revelación misma de la Torah que pareciera que la Mishnah está diciendo mira no te olvides de todos los milagros esa revelación majestuosa que hubo en el monte Sinaí dice no no está hablando de todo eso está hablando de las cosas que vieron nuestros propios ojos en nuestro estudio en este mundo y en este contexto o sea porque alguien podría decir bueno la verdad yo no estuve en el desierto y no vi nada mis ojos no vieron nada no se refiere a eso dice que hay que mantener el cerebro también afilado hay que ejercitarlo el cerebro entonces ustedes saben que hay distintas maneras de estudiar cuando uno estudia Torah uno tiene distintas maneras de estudiar y creo que todos vamos a coincidir hay formas de estudiar digamos como para recordar también cada uno en su experiencia digamos académica habrá desarrollado de alguna manera alguno lo subraya otro resalta otro se arma un resumen otro lo dice en voz alta en fin hay distintas maneras que cada uno utilizó en digamos en el campo que lo hubiese necesitado como para tratar de retener entonces dice acá también hay maneras de estudiar Torah hay maneras de estudiar Torah también como para compartir entonces uno cuando estudia Torah con esa actitud trata de de retener y trata de por ejemplo o tomar apuntes o seguir la línea digamos de de razonamiento para poder después contárselo no sé a los hijos o algún compañero o o o o a alguien que no estuvo presente en en ese en ese en ese shiur ese es un ejemplo hay otra manera también de de estudiar que es como para saber qué contestar ustedes saben que a veces también uno tiene que formarse para saber qué contestar ¿por qué? porque a veces nosotros nos sentimos cómodos más digamos a todos nos pasa que hay cosas que las hacemos independientemente del nivel digamos de de fuerza o de nivel de contundencia que tengamos para defender esas cosas que hacemos espiritualmente hablando para defenderlas intelectualmente a veces hacemos cosas porque nos emociona porque nos gusta porque la aprendimos en la casa de nuestros padres en fin por el motivo que sea y a veces las hacemos y no podemos defenderlas como les decía intelectualmente o no podemos darle un un razonamiento lógico muchas veces también nos tenemos que formar para contestar a esos a esos planteos que nos pueden hacer ¿saben por qué? por dos motivos primero porque es muy probable que en algún momento aparezca quien te haga un planteo y no lo vean como algo malo a veces los propios hijos te preguntan ¿por qué hacer las cosas así? ¿por qué? ¿por qué hay que hacer las cosas? o sea hay gente que que tiene esa curiosidad o que tiene esa necesidad de entender cuál es la lógica que hay atrás de alguna mitzvá o de alguna algún minag de alguna costumbre entonces uno tiene que saber qué responder porque es una forma también de ayudarlo al otro no lo piensen como una defensa sino piénselo como una manera también de ayudar al otro bueno yo lo hago porque lo hago no importa por qué pero también estudio todos los matices porque de esa manera voy a poder ayudar a otro ¿a quién? primero vas a poder ayudar a los que están alrededor tuyo en tu familia cuando un día te digan ¿y ahora por qué haces esto así? te vas a explicar porque estudié y es bueno y es importante entonces está bueno que lo hagamos y otra otra forma también otro concepto de entender esto o por lo menos de motivarnos y entender por qué es tan importante recordar y poner digamos el cerebro en funcionamiento cuando cuando estudiamos es porque lamentablemente a veces perdemos de vista pero explica nuestro jajamín que cuando estamos estudiando un libro de Torah por ejemplo no pienses que el que te está hablando ahí no pienses que es el el autor del libro lo que estás leyendo en ese momento no es nada más ni nada menos que la palabra misma de Hashem que en este caso bajó al mundo a través de este autor entonces dice cuando vos tenés esa esa digamos sensación bueno trata de concentrarte y de prestar atención de una manera digamos más aguda de manera de poder aprender esos conceptos retenerlos y transmitirlos también y ese es digamos lo que lo que está tratando de enseñarnos esta Mishná que aparenta digamos ir por el por el lado digamos un poco duro pero en realidad nos está invitando a que hagamos un trabajito digamos de de aprovechamiento de de los recursos que Hashem nos da y hay otra lectura que dice que trata de explicar por qué es tan es tan grave esto de aquel que se olvida algo de la Torah ¿por qué dice? porque se refiere a alguna persona ustedes saben que todos supuestamente tenemos el potencial de en algún momento en nuestros estudios tener el mérito de bajar algún concepto novedoso tenemos tenemos el potencial todos todos es todos el más principiante y el más avanzado ¿por qué? porque dice que cada uno de nosotros tiene solemos decir beténja y queno betorateja danos nuestra parte en tu Torah cada uno de nosotros tiene una porción de la Torah cada una de nuestras neyamot de nuestras almas están conectadas con una porción de la Torah y cada uno de nosotros por eso tiene a partir de su estudio el potencial y la fuerza de bajar esa parte de la Torah de él ahora dice ¿qué pasa? este concepto lo explica el Rebbe Lubavitch dice ¿qué pasa? dice si esa persona tuvo el mérito de bajar un concepto y se lo termina olvidando el daño causado es inmenso ¿por qué? porque ese concepto lo podía bajar él y solo él y ahora él se lo olvidó entonces ahora empezamos a entender la responsabilidad que hay acá no es que lo que yo estudio no tiene impacto en el otro no es que lo que el otro estudia no tiene impacto en mí es algo que estudiamos ya y lo vamos a repetir muchas veces el Am Israel estamos todos conectados todas las neyamot estamos todas conectadas si el estudio que yo hago está bien hecho definitivamente debería tener un impacto inclusive en los vínculos que yo tengo con las demás personas ya me corro del ámbito del estudio perdón entonces acá entendemos una vez más la gravedad de este olvido este olvido que te pasó a vos ahora el Rebbe está dando para el caso que una persona tuvo el mérito de bajar un concepto novedoso esto que vos te olvidaste no te involucra a vos solo involucra a todo a Israel entonces el impacto es grande entonces ¿sabes qué? hay una parte natural que se fue con vos y está mal vamos a avanzar un poquitito y yo quería compartir con ustedes un análisis de una parte de la Mishnah que requiere que la estudiemos en hebreo dice porque trae un pasuk del libro de Barim dice más ten cuidado y guarda tu alma escrupulosamente que lo guardes algo meod es algo que habla de cantidad de digamos en abundancia pero en el sentido de que el cuidado sea un cuidado importante un cuidado significativo dice no sea cosa que olvides lo que tus ojos han visto y a los comentaristas les molesta ¿por qué dice acá la palabra y guarda tu alma cuida tu alma ¿por qué dice que cuida tu alma? dice ¿por qué? ¿por qué acá? dice cuídate de no olvidar las cosas que vieron tus ojos porque dice que tenés cuidado y cuida tu alma entonces vi también una explicación muy linda también en el nombre del rey Belogavich que él dice ustedes saben que hay una el hombre está compuesto de cuerpo y alma está compuesto de una parte material y una parte espiritual y hay una lucha permanente de espacios entre estas estas dos digamos entre estos dos vecinos entre estas dos fuerzas hay una lucha permanente entre el cuerpo que pide digamos cada vez más y más lugar cada vez más y más rutinas cada vez más y más dedicación a cosas que tienen que ver con el cuerpo que el cuerpo pide sabemos este concepto lo estudiamos también en otras oportunidades que todos tenemos un registro bastante fino de lo que el cuerpo quiere todos enseguida podemos reconocer si el cuerpo está cansado si el cuerpo tiene hambre si el cuerpo tiene sueño enseguida lo podemos reconocer eso digamos el registro equivalente en el alma no lo tenemos tan presente entonces dice acá el Reb explica así dice cuando dice tené cuidado y cuida tu alma no sea cosa que olvide las cosas no sea que olvide las cosas que tus ojos han visto es lo que está diciendo es si vos no haces digamos vallas que también le pongan límite a los pedidos del cuerpo a los pedidos materiales es decir como dice la Gemara la Gemara trae una un ejemplo donde dice que muy pocos tuvieron el mérito de sentarse en las dos mesas que significa que la persona en algún punto tiene que saber que no existe todos quisiéramos poder tener todo que significa lo mejor del mundo material y lo mejor del mundo espiritual y ya estudiamos otras veces que no hay ningún problema con digamos con tener una linda casa un lindo auto una linda vacaciones no hay ningún problema con eso el problema es cuánto le dedicamos a digamos cuánto esfuerzo cuánto tiempo cuánta cuánta agenda le dedicamos a conseguir esas cosas que tienen que ver con el mundo material lo que la Mishnah está diciendo es si vos no te cuidás en el manejo de la agenda y en la repartición de dedicación entre las actividades que tienen que ver con el mundo material y las actividades que tienen que ver con el mundo espiritual si lo más probable es que te termines olvidando lo que vieron tus ojos ¿qué significa? porque la fuerza del mundo material es tan grande que si no le pones un bloque y dices bueno a este horario yo ya corto en este momento no sigo adelante con el trabajo en este momento no hago esto en este momento no hago otro lo más probable que la agenda digamos que tiene que ver con el mundo material va a ir avanzando y va a ir avanzando hasta que te va a ir sacando los mínimos espacios que te quedaban vinculados con la espiritualidad entonces dicen acá también está hablando de una relación causa-consecuencia está hablando es la persona no pudo manejar su agenda no pudo manejar no se pudo ordenar en esta permanente lucha que así Hashem nos trajo al mundo y Hashem nos diseñó nos diseñó que tengamos que interactuar en el mundo material pero que también tengamos que crecer en el mundo espiritual se acuerdan mismo la semana pasada con el ejemplo del árbol y por qué el hombre es comparado con un árbol acá es lo mismo ese trabajo lo vamos a tener que hacer y nadie se lo puede sacar de encima nadie tiene a alguien que le venga a resolver los problemas económicos y le pague las cuentas y los colegios de los chicos y las vacaciones no sé habrá tres personas en el mundo que tal vez tengan la suerte de que alguien se ocupa de todo eso aún así en general ni siquiera nos agrada del todo que sea así en definitiva queremos tener todo eso pero ganándonoslo sin que nos lo regalen entonces lo que te está diciendo la Mishnah es mirá cuida tu alma si vos también cuidás los espacios que tienen que ver con la nutrición de tu alma si vos también sos sensible a lo que tu alma necesita no vas a terminar no te va a terminar pasando todo todo esto que está hablando acá la desconexión y que lo compara con la muerte o el olvido etcétera etcétera y digamos permítanme avanzar un poquitito más fíjense volvemos al principio y ahora les voy a compartir con ustedes una lectura distinta del primer versículo de esta Mishnah en hebreo dice dice quien quiera olvida la traducción es algo de su estudio pero literalmente es quien quiera olvida una cosa lo que está diciendo acá es quien quiera olvida una cosa entonces vamos a tratar de ver a qué se refiere acá hay una lectura mucho más profunda de esta Mishnah y lo que está diciendo acá es dice todo aquel que olvida lo que tiene que ver con el no lo que está acá es que se olvidó de Hashem entonces estudia Torah puede ser que estudie Torah también pero lo estudia como si fuera historia del arte como si fuera no sé filosofía como si fuera cualquier otra disciplina no le da el lugar ni la dimensión que la Torah tiene en el sentido de entender todo lo que explicamos hace un ratito de que es la palabra de Hashem y que la idea es el refinamiento de la persona y el refinamiento de sus midot y terminar siendo una mejor persona lo estudia como para tener información para conocer dice bueno acá está hablando del que se olvidó del uno dice ese que se olvidó del uno ese es pasible de ser digamos juzgado por un pecado mortal ¿por qué? porque mira hiciste todo esto y la más probable que fuiste a un montón de Yurim y leíste libros y hiciste resúmenes y sabes un montón de cosas pero lo hiciste con la aproximación errada te equivocaste no lo hiciste como correspondía esa esa es una una manera de estudiar esta Mishnah también lo que está diciendo la Mishnah es que no le sirvió ni le va a servir lo que hizo porque esto no es lo mismo que otras disciplinas esto tiene que tener un impacto en la persona hay otras visiones de esto mismo porque vimos que si esto si este olvido de lo estudiado no es por negligencia se lo olvidó porque se lo olvidó ustedes saben en el tratado en el Talmud trae en el tratado Berahot en la página 8a dice que hay que ser respetuosos inclusive con un anciano que en algún momento fue un sabio de la Torah y ahora se olvidó las cosas pobre hombre ahora tal vez dado a su edad avanzada se empezó a olvidar conceptos y el Talmud te dice mira aún con este que ya se olvidó o sea había sido sabio pero ahora no lo es se olvidó las cosas dice también hay que darle hay que darle cabot y saben el ejemplo que trae el Talmud de donde aprende esto dice que en el Arón Akodesh en el Arón donde llevaban las tablas de la ley los 10 mandamientos durante en el Mishkan durante la travesía en el desierto dice en ese Arón estaban tanto las tablas rotas como las las segundas tablas entonces dice no pienses que si hubo en algún momento Torá y por algún motivo ahora se rompió no pienses que eso es descartable nadie tiró esas tablas ahora las guardaron en el mismo lugar y tenía digamos el mismo honor recibía que las segundas tablas que estaban enteras entonces dice de ahí aprende el Talmud cómo es que hay que respetar y seguir honrando a una persona aunque por algún motivo de salud que nunca veamos ahora esa persona se olvidó parte o la mayoría de la Torá que tenía alguien podría pensar bueno cuando era un sabio lo respetaba digamos lo honraba como sabio ahora que no es sabio lo puedo respetar como una persona mayor pero si no no lo seguís respetando como persona mayor y como sabio aunque ahora ya digamos él no pueda contestarte ni una pregunta porque se olvidó todo ¿por qué? porque lo aprende de las de las de las mismas formas que estaban guardadas las tablas hay otra manera de estudiar esto cuando dice Dabar Ejad se refiere que saben que los dos primeros mandamientos así explica el Midrash y también lo trae se apoya el Talmud dice que fueron dichos en un solo enunciado los dos primeros mandamientos tienen que ver con que Hashem es el digamos el que creó el mundo etcétera etcétera entonces acá lo que está diciendo aunque el enunciado dice que es el que te sacó de Mitraim pero digamos reconocerlo a Hashem como 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 rey del mundo y como como creador del mundo dice lo que está hablando acá es que la persona independientemente si estudió o no estudió una vez más se olvidó de quién es Hashem qué es lo que hizo Hashem y qué es lo que está haciendo Hashem en este momento otra explicación dice qué es lo que se olvidó acá ustedes saben que el Zohar trae dice en Aramíos dice escuchá ver hijo Torá de Israel Haduk dice quiere decir que Dios Hashem la Torá y el pueblo de Israel son uno qué significa que están absolutamente unidos y son indivisibles dice acá otra manera de estudiar esta Mishnah es dice el que se olvidó que la Torá que Hashem y que el pueblo de Israel es uno dice es pasible de la buena de muerte qué significa no pienses que vos podés ser una persona digamos erudita en Torá y como decimos siempre llevarte a las patadas con el compañero ¿por qué? porque de vuelta Hashem la Torá y el pueblo de Israel son uno entonces cuando vos te estás llevando las patadas con un compañero cuando vos lo haces sufrir cuando vos lo lastimas en definitiva no piensas que es con él solo estás estás en alguna medida dañando todo el sistema por último la Torá sin incluir a Hashem puede ser destructiva puede ser mercantilista puede ser dos más dos son cuatro ahí yo me acuerdo hace muchos años en un momento iba a ir a un curso de Torá entonces una persona que sabía mucho me dijo la manera que me preguntó y quiero que no se me malinterprete pero la manera que me preguntó fue sencillamente si el lugar donde yo iba a ir a estudiar me cobraban por enseñarme o no y no hay ningún problema con aquellos que digamos siendo esta su única fuente de ingresos necesitan cobrar pero hay que encontrar la fina el límite bien finito porque en definitiva estamos trabajando con el Yamot y cuando empezamos a involucrar el dinero a veces se terminan mezclando las cosas y es lo que está diciendo acá dice cuidado dice el que se olvidó se olvidó de todo esto que estamos hablando entonces ya ahora ya ni siquiera son compañeros de estudio o alumnos terminan siendo más que nada clientes y es una manera más de facturar por cursos y por actividades y por esto y por lo otro que en definitiva hay que tener mucho cuidado y hay que tener digamos el aplomo y ver cómo uno se aproxima a esos lugares donde en definitiva hacen de la Torah un comercio el Talmud mismo trae que el punto más elevado al cual uno debe aspirar es ser como Moshin y dice Moshin no pagó por estudiar Torah y tampoco cobró por enseñar Torah si la persona si Baruch Hashem tiene otras fuentes de ingresos digamos la recomendación que da el Talmud es que se cuide y actúe de la misma manera que lo hizo Moshin y trate de evitar involucrar el dinero en algo tan sagrado como el estudio de Torah y por último hay quien dice no quien dice el Talmud en la página 85b dice que el templo se destruyó entre otros motivos porque no hacían una bendición antes de estudiar Torah ustedes saben que antes de estudiar Torah y después de estudiar Torah se acostumbra a decir una bendición pidiendo de que uno digamos no llegue a equivocarse y no llegue a hacer tropezar a los compañeros o que nadie se termine burlando en fin estamos buscando que el espacio de Torah sea un espacio que siga siendo sagrado cuidado y libre de todo tipo de tropiezos como les decía entonces preguntan dice tan grave es dice que el templo se destruyó porque no decían esa bendición tan grave es no haber dicho la bendición y explica a nuestros sabios que sí en definitiva es algo grave porque es haber estudiado con la mirada con la aproximación absolutamente desviada incorrecta estudiaste Torah pero lo hiciste ¿sabes qué? si no te importó no hacer tropezar a tu compañero ni tropezar vos ni sacar conclusiones cerradas ni nada era muchas veces lamentablemente también van a encontrar que se estudia Torah simplemente para no sé para destacarse para supuestamente aparecer como más eludito que otro no sé para que lo llamen rabino para que lo aplaudan para que lo reconozcan y eso digamos no estaría del todo mal si fueran los primeros pasos pero una vez que la persona ya entró en el sistema debería refinarse y hacerlo por los digamos los fines más elevados posibles y por último en esta Mishnah mencionamos a Rabí Meir y la esposa de Rabí Meir se llamaba Bruria y en el Talmud la menciona mucho y ella en un momento cuenta ahí el Talmud que ella en un momento retó a un alumno de Rabí Meir ¿por qué? porque estudiaba para adentro estudiaba en voz baja y ella le dijo que al hacerlo dice uno se termina olvidando rápidamente entonces vemos volvemos al principio ¿no? todo este concepto del olvido y dicen que cuando uno saca las palabras de la boca las dice en voz alta a mí personalmente les puedo asegurar me cuesta un montón porque a veces me concentro más cuando lo pienso digamos o lo leo o le estoy leyendo un libro o algo me concentro más cuando lo digo o lo leo sin sacar palabras de mi boca pero el Talmud termina diciendo que cuando uno saca las palabras de la boca también involucra al oído en este proceso de aprendizaje entonces es un aprendizaje todavía más completo más sistémico y esa es la recomendación que hace el Talmud que cuando digamos para terminar con una recomendación para evitar todo esto el problema del olvido que vimos las distintas matices que tiene es que cuando estudiemos cuando estudiemos no lo hagamos leyendo aunque parezca a veces hay que cuidarse ahora durante la cuarentena de no molestar a nadie pero bueno que por lo menos aunque sea imperceptible para el otro pero escuchándolo a uno poder escuchar nuestras propias palabras que salgan de nuestra boca y de esa manera vamos a integrar también el órgano del oído que de otra manera estaría absolutamente pasivo durante nuestro estudio bueno hasta acá es lo que yo quería presentarles si quieren voy a voy a abrir un minutito por si alguien quiere hacer alguna pregunta algún comentario Diego ¿podés poner la visión de vuelta escrita? sí como no un minutito la leemos de vuelta Rabi Dostai bar Rabi Anay dijo en nombre de Rabi Meir quien quiera olvida algo de su estudio de Torah las escrituras lo consideran como si fuera culpable de un pecado mortal pues fue dicho mas ten cuidado y guarda tu alma escrupulotamente no sea que olvides las cosas que tus ojos han visto podría pensarse que esto se aplica incluso si el tema fue demasiado difícil para él y por eso se olvidó por lo que en las escrituras se agrega no sea que ellas sean apartadas de tu corazón todos los días de tu vida de modo que no es culpable de pecado mortal a menos que se siente ociosamente y lo aparte se refiere mediante la negligencia en el repaso de sus estudios es decir la buena noticia es que si uno se olvida pero digamos hizo el esfuerzo y trató de retener toma apuntes repasó bueno ahí no es tan grave el problema es cuando en definitiva no le importó bueno yo te quería preguntar porque vos siempre decís que los ojos la vista no es una cosa que uno tiene que acordarse que no es un buen regulador digamos lo que uno ve la mirada el ojo ¿me escuchás? si 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 te escucho y ahí dice no te olvides de lo que habéis visto algo así porque no lo tienes ¿a qué se refiere ahí? porque siempre nos enseñás que la vista no es algo muy confiable muy bien en realidad está bien todo lo que decís o sea la vista es un digamos un sentido que si no lo refinamos la información que nos da no nos sirve mucho pero acá lo que está diciendo es que el cuidado que hay que tener es con lo que sí viste se refiere los comentaristas la mayoría dicen se refiere a lo que sí estudiaste a lo que estudiaste a lo que sí viste desde el punto de vista de estudio bueno no sea cosa que te termines olvidando a eso se refiere en este caso la mayoría de lo que encontré de los comentaristas caminaba por ese lado está bien y después te quería preguntar porque siempre nos contás al principio de la Mishnah algo de la vida del que escribió ah es verdad y hoy no te hice nada hoy no porque no entré por otro lado tenía miedo que no me alcance el tiempo y entré por otro lado pero te la debo para la semana que viene bueno bueno porque es lindo saber quién lo escribió absolutamente hoy no sé caminé por otro por otro camino bueno no hay problema muchas gracias igual estuvo hermosa la clase Barujashe una cuestión técnica nada más les quiero decir si Dios quiere a partir del jueves que viene vamos a estudiar a la misma hora pero vamos a cambiar de plataforma en lugar de por esta plataforma vamos a hacer el Shibur por Zoom me pidieron de otro lugar que también se suma en este Shibur entonces que lo hagamos por Zoom así que aquel que no tenga la mayoría yo creo que ya hubieron tantas actividades por Zoom que la mayoría ya lo tiene descargado en los celulares o en las computadoras el que no y necesita ayuda hablemos en la semana así lo organizamos para para que para que el jueves que viene no va a ser en esta yo voy a mandar el link voy a mandar todo pero ya vayan sabiendo que nos vamos a mudar a la otra plataforma ok bueno muchas gracias Diego gracias a todos por conectarse chau chalón chau chalón que estén muy bien muy lindo verlos a todos